De nuestros inmuebles, los que dependen del ayuntamiento, se va a hablar mañana en el Consejo de Viviendas Municipales que se vuelve a reunir y Bildu quiere que se incluya dentro de los puntos del día algunos que no están localizados. Por ejemplo, piden que la compra de seis viviendas en la Rasquitu, dicen que es un trato de favor hacia la empresa constructora, a pesar de ser bueno el incremento del parque de viviendas por las demandas que hay ahora mismo. También solicita Bildu que a los arrendatarios no se les cargue en su alquiler el pago del IBI, tal y como hace el Gobierno Vasco en Alokavide. Bildu quiere que se ponga sobre la mesa la situación laboral de los trabajadores de viviendas municipales tras una nueva sentencia en la que se les da la razón sobre la vigencia del convenio colectivo y considera una mala gestión la reparcelación de Zorrozaure, donde Viviendas Municipales ha comprado una parcela por seis millones de euros cuando solo puede construir viviendas por valor de tres millones de euros. Esta compra de estas seis viviendas es que esta promotora pague una deuda que tiene a través de vivienda, es decir, es un pago en especie, pago en especie que a los ciudadanos y ciudadanas de a pie no se nos permite. Si nosotros tenemos una deuda con el ayuntamiento la tenemos que pagar y punto. Por lo tanto, como decía, consideramos que es un trato de favor a esta empresa. Por lo tanto, lo que mañana vamos a plantear es que se revisen los contratos de todos los inquilinos de viviendas municipales y sobre todo que desde ya, porque desde que el Gobierno Vasco lo comunicó, igual han pasado dos meses, desde ya se les deje de cobrar lo relativo al IBI en la cuota mensual que pagan por el alquiler de la vivienda. Y en ese primer reparto que se ha hecho, nosotros consideramos que viviendas municipales ha salido muy perjudicado. ¿Por qué? Ha pagado seis millones por un solar en el que solo va a poder construir vivienda valorada en tres, es decir, vamos a perder un 50% del dinero que se ha invertido en zorrozaurre. Gracias.